Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush. Por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como vieron en el título... título, ¿verdad? Sí. Vamos a tener otro haul de ropa de Baby Valentina. Y digo otro porque es que esta es la segunda parte del primer video. Bueno, pues obvio, si es la segunda, fue de el primero. Y es de la misma tienda, es de la tienda Poppat, que venden ropa para niños. También hay de adultos. Y yo solamente cogí dos piezas porque se suponía que este haul era solamente de ella. Así que si tú tienes un bebé, quieres regalar algo o simplemente quieres ver lo que le he comprado a Baby Valentina, quédate viendo este video. Siento que esta vez me fue como que bien y mal. A diferencia del otro video, en el otro video estaba súper contenta con la tienda y aún sigo súper contenta. Pero siento que como que con los size no le atiné. Y ahora les voy a contar porque o ustedes no se van a dar cuenta. Miren qué cosita tan cutie cutie. Señores, esto es un onesie para quitar el frío. Y la calidad está demasiado, demasiado buena. Miren cómo es por dentro. Esta es la cosa más suave del universo. Y algo que no me gustó dentro de tantas cosas buenas. Las buenas es que los diseños son muy bonitos. Los precios siento que van perfecto con diseño calidad. Siento que están súper, súper buenos. Porque la ropa de bebé no es tan barata. Principalmente la ropa para frío. Entonces, siento que están a muy, muy buen precio. Lo único que no me agrada mucho es el tamaño. Que en esta página las cosas corren un poquito grande. Ese es mi pensar. Empecé a pedirle la ropa, por cierto, Valentina, de 3 a 6 meses. Porque cometí el error de pedir demasiada ropa pequeña. O sea, se la compré toda de 0 a 3. Y ella está usando ropa de 3 meses ya como si nada. Y al final como que se la van a quedar súper rápido. Hay muchísimas cosas que ya como que no le sirven. Entonces, por eso decidí ordenar estas piezas que fueran de 3 a 6. Para que le duraran un poquito más. Y como son cosas de frío, normalmente siempre como que uno va muy abrigado. Y luego tiene que quitarse los abrigos. Así que, obviamente, ella va a tener una ropita por debajo. Y por eso lo pedí así. Solo que aún, aún de 3 a 6, siento que suele estar grande. Así que, ojo con los size. Es lo único que tengo que decir de esta tienda con respecto a la ropa de niño. Porque, lo voy a ir tirando para allá. No se asusten porque yo, como quiera, lavo toda la ropa de Valentina. Y está cayendo encima de la cama. Entonces, era un paréntesis para decir eso porque los conozco. Y, volviendo al tema. Es que siento que los size cogen un poquito grande para el bebé. Y en la misma línea está este. Que también me parece la cosa más cuchi del universo. Miren qué bonito. Es así rosadito con bolitas. Y, igualmente, por dentro está muy suave. O sea, yo quisiera que ustedes pudieran sentir esto. Es una tela como, no sé, como si fuera peluche. Esa es la palabra. O sea, es lo que mejor describe. Y, aquí tiene dos bolsillos. Como de costumbre. Porque, vieron en el show pasado que la ropa también tenía dos bolsillos. Y me parecía demasiado cuchi. Porque, no sé, no voy a utilizar los bolsillos. Pero, ellos lo ponen porque se ve bonito. Y, con esta, oh my god, va a parecer un peluche. Miren qué cosa tan hermosa. Esta tela así como que es de peluche. Y se siente muy, muy suave. Tiene dos orejitas. Los detalles me encantan. Una patita y un perrito. E, igualmente, esto es size de 3 a 6,20. Y siento que dentro de todos, este es el que corre como que más pequeño. Y creo que este sí le va a quedar perfecto. O sea, un poquito grande. Pero, esa es la idea. Por último, en esta onda está este. Y tengo que decirles. Aquí se puede enfocar un poquito mejor. Que este fue el más caro de todos. Este costó 90 dólares, creo. Pero, siento que valió totalmente la pena. Miren, aquí adentro están los guantes. Hay dos pares de guantes. Este se ve grande, pero realmente no. Porque, como es bien acolchadito, por dentro no es tan grande. Entonces, está este para ahora que está más pequeña. Y está este para cuando esté más grande. Que se puede como que modificar por aquí el tamaño. En el que quieres ponértelo, ponértelo no, ponérselo. Se ajusta. Así que me pareció súper, súper bien. Como que, esto más dos guantes. Al final de cuentas, no siento que el precio sea tan caro. Porque, esto está de muy buena calidad. Aparte de todo, también es impermeable. Aunque, no, creo que yo vaya a sacar a Valentina a que se moje. Pero, las cosas siempre pasan. Y, si uno sale a la calle y está lloviendo, bueno, pues, esto lo protege o la protege. Y, miren, tiene también un pompón aquí. Que me pareció muy, muy bonito. Y, nada, estoy demasiado enamorada. Porque, está muy bonito. Y, la calidad está un pollo. Me gusta muchísimo. Oh, my gosh. O sea, miren. Yo creo que, en este momento, ustedes llamen a su novia, a su esposo, a su prima, a quien ustedes quieran. Y, le pregunten, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, déjenmelo en un comentario. Que, yo no les voy a contar aquí lo que es. Solamente les digo que, Wissy se puso demasiado, demasiado feliz cuando vio este guante para Valentina. Y, este también es de 3 a 6 meses. Déjenme comprobarlo. Aquí no lo dice. Pero, estoy casi, casi segura que sí. Pero, siento que ya, como que en un poquito más de tiempo, le va a servir. Y, obviamente, yo le voy a tomar una foto. Porque, más, lo pedí para tomarle una foto con Wissy. Porque, él es muy, muy fan. Entonces, si ustedes saben de qué es eso. Déjenmelo en un comentario allí debajo. Para saber si ustedes también están actualizados. A mí, personalmente, esos animes no me gustan. No me crucifiquen, por favor. Y, como lo otro no era tan femenino. Ahora sí que nos votamos. ¡Miren! ¡Oh, my goodness! ¡Qué cosa tan hermosa! O sea, esto es de princesita. Miren qué bello está ese vestido. Miren los detalles aquí de las flores. Miren el tutú. O sea, todo. Todo me encanta. No siento que vaya a picar para nada. Que eso es algo que me preocupa a la hora de comprarle ropita así. Que se vean bonitas, pero que anden cómodas. Entonces, como que no. Y siento que con este no. Porque es como si fuera tela de t-shirt arriba. Y debajo tiene un forro. Entonces, siento que ella va a andar muy cómoda. Y, sobre todo, muy, muy hermosa. Miren qué cosa tan bella. Estoy demasiado enamorada. Y, por último, obviamente, no se podía quedar el unicornio. Así que se lo pedí en una mantita. La mantita es demasiado bella. Y, por último, también para la mami. Ellos tienen una sección que es para mujeres. Así que, obviamente, yo tenía que aprovechar. Y me pedí este suéter que huele demasiado rico. En Instagram les hice una historia de que había vuelto a comprar este perfume. Muchísima gente me dijo que lo utilizaba también. Yo lo compré porque me acordaba como que en mi tiempo del colegio, de la escuela. Y, oh my gosh. O sea, olerlo me transporta a esa época. Y muchísima gente me dijo que igual. Así que, no sé si a ustedes también les pase. Pero estoy demasiado emocionada. Este perfume me gusta mucho. Yo voy a decir que es uno de mis favoritos. Y es súper barato. Era como 20 dólares que costaba. Algo así. Yo lo quiero. Lo pedí por Amazon. Y lo tenía puesto cuando tenía esto. El día de esa foto. Así que, tengo que lavarlo. Pero no quiero porque huele muy rico. Me encanta. Y, por último, para terminar. Me pedí también esto. Que les voy a poner una fotito por ahí. Para que lo vean entero. Pero es un vestido. Así como que suéter. Que me pareció muy bonito. Y es muy cómodo. La tela está súper, súper buena. Lo mejor de todo es que ninguno de los dos suéteres pica. Sí, señores. Pica. Porque yo, cuando pido en tiendas chinas. Muchísima ropa me sale que pica. Y al final te menos regalándola. O deshaciéndome de ella. Porque yo no soporto andar con ropa que me pique. Entonces, ninguno de esos dos pica. Y eso es algo muy, muy bueno. Y nada. Que eso fue todo. Estoy mirando para abajo. Porque tengo un reguero de bolsas aquí. Pero ya. No me queda nada. Tengo otra bolsa. Pero es para otro haul. Así que, gracias por mirar. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Regaladme un like. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.